Con más información aquí en la noticia primera emisión, Luisa. Claro que sí, para contarles que la Armada del Ecuador también se entrena constantemente en buques de guerra en alta mar. Fuimos testigos de una simulación de incendio con herido y evacuación en helicóptero en la corbeta misilera Manaví. Veamos los detalles. La alarma fue anunciada en el área de cocina de la corbeta Manaví. Donde activaron inmediatamente protocolos de evacuación y de reacción. Para controlar la emergencia. Con un tripulante que gritaba por quemaduras en una de sus extremidades inferiores. Y fue retirado por sus compañeros. Tendieron los primeros auxilios en plena navegación. Con médicos que están listos para este tipo de trabajo en alta mar. Y así salvar la vida de sus compañeros. Posteriormente lo trasladaron a un helicóptero. En el que fue llevado a una base aérea u hospital. Y así puede ser atendido con otros equipos y especialistas. Esto fue parte de un simulacro que la Armada del Ecuador realizó una corbeta misilera Maraví. Frente a las costas de la ciudad de Manta. Estamos prestos para asistir y socorrerlas o realizar el salvamiento según la emergencia que suceda. A estos ejercicios o simulaciones están integrados otros seis buques. En entrenamientos que los realizan cuatro veces al año. Para así estar preparados en estas situaciones de peligro. Dentro de la dotación se embarca un médico. Dos enfermeros de combate. De tal manera de que en cualquier incidente que puede suceder. Haya la seguridad y exista la seguridad de que va a haber una atención médica extremadamente rápida. Entre los uniformados que observamos en cada una de las áreas de este buque de guerra. Está la alférez de Fregata Karen Alvarracín. La única mujer entre los tripulantes. Soy oficial de maniobras. Oficial de guardia en el puente. Y el respeto prevalece en esta unidad. Mantenimiento de la cubierta de toda la unidad. Asimismo diferentes maniobras. Transferencias de carga. Todas esas maniobras comprende mi cargo. Es la Armada realizando ejercicios y entrenamiento a decenas de semillas de las costas manavitas. Para estar listos no solo en defender la soberanía de nuestro país y la vida de ellos en emergencias. También a de pescadores y otros ciudadanos. Informó Charlie Pisa. Delincuentes armados robaron más de mil dólares de una farmacia que tenía tres meses de funcionamiento. Esto sucedió al suroeste de Guayaquil. Los sujetos dejaron encerrado al propietario del local. La policía busca a los antisociales. Así quedó esta farmacia ubicada en la 25 y Portete, suroeste de Guayaquil. Luego de que tres sujetos armados amedrentaron al propietario. El hecho ocurrió aproximadamente a las diez y media de la noche cuando ya estaba por cerrar el local. En donde se le habían sustraído la cantidad de aproximadamente mil setecientos dólares. Y el ciudadano propietario le habían dejado encerrado en un baño. Los tres hombres se movilizaban en un auto, se llevaron el dinero y rápidamente huyeron. Debido a una alerta, al ECU 911 llegó la policía al sitio para recabar indicios que les permitan hallar a los responsables del robo. Por ahora en el establecimiento reforzarán las seguridades. Le van a poner lo que son rejas para que no vuelva a pasar lo mismo. Porque por el momento no teníamos cámaras, no hay nada de cámaras. Primero habían robado aquí al vecino, le roban a las diez de la noche. Hace como ocho días robaron allá al frente. Hace como quince, hace al principio del mes robaron a un centro de cómputo que está ahí, donde cual se cogieron a los delincuentes, pero los robos son sistemáticos. Ya la policía está ejecutando las operaciones para localizar a los pillos. Se coordinó con las de las especializadas, en este caso la CIPROVAC, que se encarga de la investigación de delitos a propiedad privada, en donde ellos ya se encuentran explotando los videos del sector para poder dar con los presuntos responsables. Informó Adriana Peralta. El método de venta directa de la compañía Avon ha beneficiado a un sinnúmero de mujeres que buscan independencia financiera, crecimiento personal y, a su vez, manejar su tiempo. En la siguiente nota les contamos cómo pueden inscribirse para que sean parte de esa lista de representantes y empresarias exitosas. Emprendedores, llega a ustedes gracias al auspicio de... Comienza tu propio negocio independiente Avon. Con crédito y con una mínima inversión, podrás crear tu propia tienda virtual gratis. A lo largo de 29 años en Ecuador, Avon ha proyectado la imagen de mujeres emprendedoras independientes capaces de ser un soporte financiero en su hogar a través de su método de venta directa, por lo que ya cuentan con 100.000 representantes en territorio nacional. El producto, para conseguirlo, ¿verdad?, no necesitas ir a un centro comercial, sino más bien el producto te lo llevamos a ofrecer a la puerta de donde está nuestro cliente. A su vez, todo el abanico de productos en categorías como maquillaje, cuidado de la piel, fragancias, cuidado personal, moda y hogar, los pueden adquirir a través de su plataforma digital. Hoy en día, nuestras representantes pueden vender en cualquier parte del territorio nacional y llegar a cualquier cliente, independientemente de donde ellos se encuentran. Tal como maneja su negocio Lorena Álava, representante y empresaria Avon, quien señala que gracias a incursionar en este mundo, ha podido adquirir algunos bienes para su casa y manejar su tiempo, destacándose en varios roles. Yo como empresaria de Avon, doy muchos referidos a nivel nacional, porque también soy muy digital, muy digital, pongo siempre propaganda en todas las redes sociales, y siempre alguien me escribe y yo convenzo a esa persona, esa persona ingresa a Avon, y gracias a eso he podido amoblar mi casa. He canjeado una nevera, lavadoras, muchas cosas para mis niños que a veces con el dinero del esposo no alcanza. Tenemos un plan de ganancias que es sumamente atractivo, a través del cual nuestra representante, ¿verdad?, va creciendo en ventas, y ese crecimiento en ventas va también dándole acceso a mayores beneficios. Y ponerse en contacto para ser partícipe es muy fácil. A través del www.representanteavon.com.es o comunicándose a la línea 1-700-444-000. Muchas gracias, Avon. Soy la mujer que siempre quise ser. Informo Adriana Peralta. Emprendedores, llegó a ustedes gracias al auspicio de... Comienza tu propio negocio independiente, Avon. Con crédito y con una mínima inversión, podrás crear tu propia tienda virtual gratis. Seguimos con más información y con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad celebrado el viernes. Se realizó un evento para recordar a las autoridades, velar por la inclusión en el mercado laboral de miles de personas con capacidades especiales. La Asociación Nacional de Personas con Discapacidades realizó un evento para recordar el Día Internacional de ellos. Este evento lo realizaron en el auditorio de la Alianza Francesa en Guayaquil. Pero no quiere decir que solamente hoy se trabaje. Nosotros quienes creemos en la inclusión, en una verdadera inclusión, trabajamos día a día. Lo que estemos haciendo en este momento va a repercutir para que se creen mayores oportunidades para todas las personas. Aquí recordaron que aún existen vacíos en la inclusión, para que ellos puedan ser insertados a la sociedad, tanto en el ámbito laboral, educativo, entre otros. En lugares públicos la atención a veces no es respetada. Siempre, supuestamente, uno tiene que tenerlo por primera fila, pero siempre nos dejan lo último. Por eso desde aquí tienen llamados a las autoridades para que velen por sus derechos. Los compañeros con discapacidad reciban una ayuda económica los que entren a estudiar a las escuelas, colegios y universidad. Eso principal y concretamente pedimos nosotros, el sector de personas con discapacidad. Asimismo, manifestaron que estarán pendientes de programas en los que se impartan lenguajes positivos. Además, desarrollo de habilidades y atención temprana. En una labor en la que espera que se comprometa la sociedad. Asimismo, instituciones públicas y privadas. Informó Charlie Paz.